A ver, emitir en directo, estamos en directo gente, que tal estáis, buenas tardes, bueno, buenas y terroríficas tardes, buenas y terroríficas tardes chicos Vale, por favor, decirme si habéis escuchado los aplausos, decirme si habéis escuchado los aplausos, nada de tarde, puntual como siempre, son las 5 en punto, 17-0-0, ahí, en punto, yo soy puntual, siempre puntual Ay, por favor, a ver si han escuchado los aplausos No No, vale, entonces, no se emite el primer movimiento, o sea, se emite cuando empieza a emitir en YouTube Vale, 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 ya lo pillo, ya lo pillo entonces O sea, empieza cuando empiezo a emitar, cuando empiezo a emitir aquí Entonces, cuando yo le doy al programa, eso no se, no se escucha Está, es que he aplaudido ¡Chicos! Lo hice bien, el juego que me habéis dicho, el juego innombrable, el juego que no quería jugar Voy a jugarlo muy a mi pesar, pero depende del miedo que me dé, terminamos o no directo Vale, todo depende, todo depende de lo que sude Si sudo mucho, se termina directo ¿Vale? Avisados Avisados estáis Es que un buen directo siempre hay que empezar aplaudiendo, chicos Si no, si no se empieza aplaudiendo, no es un buen directo De nada, por el consejo De nada, por el consejo Yo sé que muchos estarán aplaudiendo viendo el directo ¡Edgar! Muchas gracias por la venación 75 HNL ¿Qué son los HNL, Edgar? Por favor, me puedes decir qué moneda es esa Los HNL, por favor No, no voy a ir a sótano para que aplaudamos todos en la oscuridad Ya os gustaría Dejar de aplaudir en el sótano, por favor, eh Que no puedo dormir por las noches Con los sonidos de vuestros aplausos en el sótano Un saludito, Elmer ¡Ah, de Honduras! Vale, pues el HNL supongo que será de Honduras ¿No? El HNL será Honduras Claro, HN de Honduras Tiene lógica ¿Y la L de qué? ¿La L de qué es? ¡Pato! ¡Pato, muchas gracias! Por la donación Aplausos como en la habitación de mi hermana Por lo visto ella sí lo ve antes en el directo Creo que tu hermana tiene mejor conexión Pato, deberías mejorar la conexión Deberías mejorarla Muchas gracias, Juan, por la donación Juan José, muchas gracias también Luego lo leerá el bot Que va con retraso A ver, el bot Lo del bot Luego empezará a leer las donaciones el bot Cuando llevemos 30 minutitos de directo Empezará a leer las donaciones el bot ¡Eh! Ahí va, ha sonado, ¿eh? ¡Ojo! ¿Cómo le tengo al bot? ¿Cómo le tengo al bot? ¿Cómo le tengo al bot? ¡Increíble! ¿Cómo le tengo? Ya le conozco, tío Ya conozco al bot Ya lo conozco Ya lo conozco ¡Juan! ¡Juan Calvarado! Muchas gracias por la donación En la habitación de mi hermana X lo visto ella si lo ve antes en el directo Te van a echar Te van a echar ¡Ay, chicos! Hoy se viene el juego Hoy se viene ¡Vale! El juego está en inglés Así que voy a necesitar de vuestra ayuda trilingüe Que vosotros sois trilingües No bilingües Trilingües Así que voy a necesitar Vuestra ayuda en el juego ¿Vale? Para jugar Porque está en inglés ¿Vale? Entonces Yo voy a jugar ¡David Sabalza! ¡Nuevo miembro! ¡Muchísimas gracias, David! Yo voy a jugar Y vosotros me vais traduciendo Llegamos a ese pacto ¿Os parece? Yo juego Tú traduces Podríamos llamarlo así ¿Vale? ¡Omar! ¡Omar Mansilla! ¡Nuevo miembro! ¡Muchas gracias! ¡Máquina! ¡Kevin! ¡Muchas gracias por la donación! ¡Muchas gracias, Kevin! Os parece un trato bueno, ¿no? Un trato justo Yo juego Y vosotros pues traducís Lo que sería El juego ¿Vale? Yo creo que es un trato justo ¿No? Yo sufro jugando Pero vosotros sufrís Traduciendo ¿Vale? Así que preparar todos El Google Translator Por favor De nada Máquina Juanca Muchas gracias Ah, por cierto Ayer me vi una película Para nada estoy perdiendo tiempo, ¿eh? Para nada estoy perdiendo tiempo Para no jugar, ¿eh? Esto es en serio Es que tengo que contar una cosa Tengo que contar una cosa Porque me gusta contaros Que os quiero contar esto Muy importante Ayer me vi una película De miedo Antes de irme a dormir Bueno, no sé si llamarla miedo En verdad Pero estaba Era una película De un hombre Que se ponía Un traje De De payaso Y el traje Estaba maldito El traje En realidad No era un traje De payaso Era la piel De un demonio Y cuando él Se ponía el traje El traje Le consumía Y le iba Transformando A él En un Payaso En un payaso Demonio Que comía niños ¿Vale? Y bueno Se come Se come varios niños A lo largo de la película Eso sí que es cierto Luego va escupiendo Sus huesos Los huesos De los niños Que se va comiendo No sé por qué Pero los va escupiendo Y al final Bueno Le cortan la cabeza Sí Le cortan la cabeza Y con eso Termina la película Muchas gracias KNA Nuevo miembro Juan Benítez Muchas gracias Por la donación Julio Emanuel Muchísimas gracias Jonathan Muchísimas gracias Entonces Le cortan la cabeza Y así termina la película Y consigue salvar A su hijo Que se lo quería comer ¿Vale? Y a su mujer Que la mujer al principio No le creía No le creía Porque pensaba que estaba loco Pero Se empieza a dar cuenta Luego a lo largo de la película Se empieza A dar cuenta A la mujer De que tiene razón ¿Sabes? Entonces Bueno Cuando salga el próximo GTA Lo mismo Volvemos a los Deathrun Como antiguamente ¿Os imagináis? Con el gordo Con el wiki Sería espectacular ¿Eh? Muchas gracias Jonathan Nuevo miembro Jonathan Ojo Evelyn Diez regalitos Para el chat Muchas gracias Evelyn Muchas gracias Da Da Mi blog Por la donación Julio Emanuel Muchísimas gracias Desde San Julián Jalisco Muchas gracias Juan Benítez Muchísimas gracias Y Sol González Nuevo miembro Muchas gracias Sol Y ojo con Evelyn Que acaba de regalaros Diez membresías Ojo con Evelyn No las esquivéis Que os encanta Muchas gracias Tabata Tabata Rojas La película Es tu autobiografía Si No lo quería decir Pero si Soy yo ¿Vale? Soy yo ¿Ves? Es un peliculón Dicen ¿Ves? Yo se que había gente Que la había visto Se llama El payaso del mal Se llama ¿Vale? Por si queréis verla Aunque ya la he contado De la película Es lo que os acabo de contar Pero si queréis verla Eh pues bueno Pues allá vosotros No da mucho miedo Así que podéis verla Pero bueno También vi el otro día Otra película No pero el otro día Fuera de coña Fuera de coña Yo os lo cuento Porque oye Sé que a muchos de vosotros Eh Os gusta el cine Y os gusta ver películas Entonces yo lo digo Para recomendaros Eh La puerta roja Me vi La puerta roja Del mal También creo que se llama Que es la de Insidious La última También me la vi Está bien Está bien ¿Vale? Está bien He visto unas cuantas películas Estos días Vi unas cuantas películas Estos días Pero bueno ¡Ojo Matías! ¡Cinco regalitos! Muchas gracias Matías Gracias por esos cinco regalitos En el chat Muchas gracias Matías Mira La gente la vio en el cine esa La de Insidious Supongo La otra Y el juego Chicos Tranquilo Ahora voy a jugar ¿De verdad? Tranquilidad Ahora juego Ahora juego Ahora jugaré Ahora me estoy tomando un tiempo Porque Pensad que cuando Me dé miedo Voy a quitar el juego Y voy a terminar el directo Por lo menos que el directo Dure una hora Me pasaré por Panamá Me pasaré por Panamá Muchas gracias Kira Ox Un saludo Que se llama José José Un saludito Nuevo miembro Marelys Navarro Muchas gracias Marelys Y Juanca Alvarado Nuevo miembro Muchísimas gracias Juanca Unas dos horitas A ver No creo que aguante dos horitas No creo que aguante dos horitas Si aguante dos horas y media Ya Ya Estaría bien Estaría bien Estaría bien Ojo Bauti Cuatro meses de miembro Muchas gracias Jaro Nuevo miembro Muchísimas gracias Juanquinator Que me saluda desde Honduras Pues un saludito Juanquinator ¿Cuánto dura el juego chicos? Vosotros que lo sabéis ¿Cuánto dura el juego? Muchas gracias Gokus Team Gracias por la donación Gokus El monstruo comedonus De Braxter Está de mudanza Creo Otra vez Está de mudanza Gracias Nicolás Por la donación A ver Cuéntame las últimas 100 películas que viste ¿Ah sí? ¿Quieres? ¿Quieres? Yo encantado ¿Esta película es tu autobiografía? Ja 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 Saludos guapo Gracias Evelyn Por la donación Pues mira Todo empezó Con la primera película Que vi Cuando tenía Uso de razón Que era muy pequeñito La Bella y la Bestia Probablemente De Disney Es una película Que recuerdo De hace Bastante Bastante tiempo Y después de esa Vinieron muchas 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 películas más Gracias Carlos Que buenos recuerdos De aquellas películas Vale Voy a ir entrando Al juego ¿Vale? Pero vamos a Voy a ir entrando ¿Vale? Pero voy entrando Tranquilito ¿Vale? Voy a beber agua Primero Hola Ratargan Me mandas un saludo Me llamo José Fargancito Saludes desde Honduras Que rico El agua Que rico El agua Muchas gracias Carlos Muchas gracias Goku Muchas gracias El agua Hay que beberlo Con calma Chicos Que os podéis atragantar Hay gente que ha muerto Bebiendo agua Dos horas Dos horas Bebiendo agua El agua se ve con calma Chicos Que te puedes atragantar Muchas gracias Goku Muchas gracias Juanca Muchas gracias Traga muertos Cuidado con traga muertos Que está en el chat ¿Vale? Pero cuidadito Gracias Jonathan Gracias Ojo Zartigma Diez regalitos Para el chat Vamos Ojo Zartigma Muchas gracias No seas llorona Fargan Macho pecho Peludo Dura más Cuidado con traga muertos Que está en el chat Está en el chat Traga muertos Tengamos cuidado Por favor Un saludo Fargan Desde Salta Argentina Vamos empezando Entonces Voy abriendo el juego A ver Steam Steam Abrimos Steam Biblioteca Donde está el juego Por aquí Aquí Perfecto Voy poniendo esto Actualización de los plugins Windows Update Perfecto 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 Vale 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 Toco esto Vale Webcam Ok Funcionando Revisamos 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 Que los audios Y todos Escuchen bien Ajustes Ok Todo está bien Perfecto Vale Esto está bien Esto también Ajuste de volúmenes Vale Volumen Perfecto Ok Parece que todo está Aquí Hay algo Hay algo raro Vale Y Actualización del juego Voy a ver Si está todo bien Actualizado Versión Ok Vale Bien Bueno Pues Parece que está todo bien Organizado Le voy a dar Entrando al juego En 3 2 1 Le doy a play Se carga Gonza Muchas gracias Por esos 5 regalitos Juego sonando Perfecto Madre de Dios Cambio la escena Eh Está en español ¿Está en español el juego? Eh Está en español Subtítulos Subimos un poquito el brillo ¿No? Ah no Está en española Española Vale Me gusta En española Ahí sí Ahora sí El juego está en española Lo pone aquí Mira Está en española ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡Viva el idioma Española! Este es el mejor Vamos Vale chicos Lo tenemos en española Vamos Qué bien No sabía No sabía Que estaba En española ¿Eh? Qué cosas Tiene la vida La verdad Eventos Tal, tal, tal No sé si Tengo que tocar Algo de aquí Venga Perfecto ¿Y ahora qué? ¿Cómo salgo? Cerrar Ah pues sí que está en española Lata Tío Vale Perfecto Viva española Viva española Dí que sí Ahí Viva española Muchas gracias Alexis Por la donación Carlos Olivares Muchísimas gracias Mister GTA Muchas gracias Por la donación Máquina Muchísimas gracias Chicos Vale Comienza Te tengo que dar aquí ¿No? Supongo Ojo Mateo La Raúla Nuevo miembro Muchísimas gracias Máquina Le doy aquí chicos Nuevo turno No puedo apagar las luces Chicos No puedo apagar las luces No puedo apagar las luces Que esto es un ventanal Esto es un ventanal No puedo apagar las luces Puedo apagar esta Pero bueno No hace nada Muchas gracias Alexis Por la donación Muchísimas gracias Vas a sufrir Chicos Si me estáis diciendo todos Que voy a sufrir Pues me pongo a contar películas ¿Queréis que os cuente otra película? Os puedo contar otra película Me vi la El otro día La de El oso Drogado Por ejemplo El oso que Esnifa cocaína Esa me la vi el otro día Os la puedo contar también Evelyn 20 regalitos Vamos Otros 20 regalitos Para el chat Nah Que suerte tenéis Que suerte tenéis Como regalamos Como regalamos Solo leo Es que hay Un montón de comentarios Que mal lo vas a pasar Te va a dar un infarto Da demasiado miedo Tal No se que Pues chicos Que queréis que os diga Que queréis que os diga Que queréis que os diga Así no me animáis Decirme Este juego es de risa No da tanto miedo Que fácil es Cosas así Cosas motivadoras Lo que más miedo daba Era el inglés ¿Ves? ¿Ves? Pues esto es un comentario Gracias Dante Gracias Dante Por darme ánimos Alexis Junior Muchas gracias Nuevo miembro Venga chicos Jugamos ¿Estáis preparados? ¿Todos listos? Fargan no teme a nada Excepto Hacienda Es broma No Eso no es broma Eso es cierto Vale Chicos Voy eh Muchas gracias Mis on 3 Por la donación Mikey Scott Nuevo miembro Tedum Nuevo miembro X-Zai Nuevo miembro Walter Nuevo miembro Sin más gracias Vale chicos Venga Decidme que no da miedo Por lo menos Y entro Si me decís que no da miedo Entro Si todos ponéis ahora mismo En el chat No da miedo Yo confío en vosotros Y entro Así soy Gonza Diez regalitos Vamos Hasta que no me pongáis en el chat No da miedo No entro Fernando Muchas gracias Por la donación ¿Ves? Eso eh chicos Así Joder Así es otra cosa ¿Ves? Yo leo No da miedo Y me 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 Pues eso Ahora si No da miedo No Venga Pues ya está Vamos a jugar Nuevo turno Es así A gusto No da miedo Te apoyamos Esos son los comentarios Que necesito Vale Nuevo turno Chicos Comenzamos Seguro que muchos de vosotros Habéis visto este juego ya Sobre todo Los que van poniendo por ahí Que me voy a Que voy a cagarme Que no se que Que no se cuanto El juego se guarda automáticamente Cada vez que no se que Perfecto No he leído nada Soy yo esta Muchas gracias Juanquinator Estoy dejando los huevos En la cueva de Carmelan Es verdad Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De esa cueva Que ojitos eh Chicos no me estoy enterando De la historia Mateo Muchas gracias Por la adoración Ojo Gonza Acaba de dar Acaba de dar 10 regalos más Uy la vieja esta Da mal rollo La vieja esta Eh Esa manita Nos ha dado Nos ha dado un Que cara más rara No pone la vieja esa Esta quien es La que Esta es la que Trabaja Esta es la que Trabaja No En el En el este Vale Bueno De momento Lo que más miedo da Es la cara De la mujer esa Eh También te lo digo ¿Qué me ha dicho? Muchas gracias Mateo Por la adoración Felipe Por la adoración Muchísimas gracias Ojo Evelyn 50 regalazos 50 regalazos De Evelyn Evelyn Muchas gracias Por esos 50 regalazos Ya casi nadie Va a poder esquivar Eh Muchas gracias Sakura También por la adoración ¿Qué me habéis dicho? Que suba los gráficos Los gráficos Están Están a tope ¿No? Calidad ultra 1080 60 Pantalla completa Niebla volumétrica Dispersión Eh Tengo de todo Usar objeto Examinar un objeto Usar objeto Inventario rápido Refrigeración Uso del trocar ¿Qué es esto, tío? Ah Me va a dar un pito Todo esto Venga Reanudar Inventario ¡Ah! ¡Que hay un inventario! Parecerá una descripción ¿Qué es esto? Bueno Ya empezamos Uy El ratón Barra arete El ratón Sensibilidad Del ratón Por favor Controles ¿Dónde está la sensibilidad Del ratón Aquí? Teclado Control ¿Dónde se pone La sensibilidad Del ratón Aquí? Sensibilidad De visión Será esta, ¿no? Así por lo menos Hombre Un poquito ¡Hostia! Me venía arriba 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 Así Reanudar Ahora estoy perfecto Me siento cómodo Muchas gracias Javier Muchas gracias Por el regalito Julio Muchas gracias Por la donación Tabata Muchas gracias Nuevo miembro Vale Al parecer De lo que me he enterado De lo que me he enterado ¿Vale? No me he enterado de mucho Pero de lo poco que me he enterado ¡Uy! Nos vemos en el espejo Qué guapo, ¿eh? De lo que me he enterado Vale Somos una persona Una mujer Que va a trabajar Aquí Hoy es el día de su evaluación ¿Vale? Ah, mira Puedo coger Vale Mira Perfecto ¿Y esto si lo tiro? Vale Bien Está la Virgen María Aquí No sé quién es esta Pero da muy mal rollo No sé por qué no tiene ojos Pero bueno Vale Grapadora Este es mi despacho Supongo, ¿no? Y tenemos que venir aquí Vale Rebeca Rebeca Me olvidé de darte Una última cosa Toma un lápiz De mi escritorio Y firma Gracias Uy, yo no firmo nada Si no es Antenotario, ¿eh? Se usa para firmar El papeleo Que está en la puerta Vale Vamos a firmar Inventario rápido Acceder al inventario rápido Y elijo un objeto Que quieras usar La mayoría de los lugares Ta, ta, ta Vale El inventario es El R No sé qué Vale ¡Eh! Este es el inventario Vale Tengo el boli Firmamos Se usa para firmar El papeleo Que está en la puerta Vale ¿Qué papeles tengo que firmar? Estos Tendré que firmar esto Una calculadora Perfecto Vamos a calcular el tiempo Que voy a estar en directo Jugando esto ¡Vamos! Ya Ya mi nuevo miembro Javier Sakura Muchas gracias Sakura 20 regalitos ¡Vamos al chat! ¡Vamos! ¡Suerte a todos chicos! ¿Eh? Vale Uy Hace viento, eh Más o no la puerta por detrás No me gusta eso Ni un pelo Vale ¿Qué tengo que firmar, chicos? Rebeca Buena suerte ¿Cómo firmo esto, chicos? ¡Hostia! Lo he tirado Se usa para firmar ¿Cómo firmo, chicos? ¿Cómo se firma esta? Esta mierda ¿Podrías jugar ¿Podrías jugar Fear to Fatom? Ah Botón derecho Lápiz Vale Botón derecho Lápiz Perfecto Ya está Venga ¡Ojo! ¡Gonza! 20 regalitos Para el chat Muchas gracias ¡Gonza! Muchísimas gracias Madre mía ¿Cómo esquiváis, eh, chicos? Ya estoy viendo por ahí gente esquivando Sin parar Muchas gracias Ay, no Ya empezamos, tío Su puta Era necesario ese grito, tío Estoy aquí ¿Sabes? Mover los difuntos Para usar la camilla Párate detrás Y presiona la tecla Para interactuar con ella Luego caminando hacia atrás Guía la camilla por el pasillo A ver ¿Qué te crees? ¿Que soy nuevo en esto o qué? Como si fuera mi primera vez Que estoy... Estas son las frías, ¿no? Estas son las frías Vale Me coloco aquí Le doy a la E Vale E Vale Y esto ¡Dios! Es que pesa mucho este tío ¿A dónde me lo tengo que llevar? ¿Por aquí? ¡Madre mía! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Ah! Tía, qué susto, tío ¿Qué más se conduce esto? A ver Es que hace mucho Hace mucho que no llevo muertos En una camilla, tío Y me está costando un poco Ah, supongo Y si lo llevo marcha atrás A lo mejor tengo que llevarlo marcha atrás ¡Madre mía! Parece que muy borracho, eh Pero... ¿Qué va? Solo me he tomado tres copitas Para sacar o guardar un cadáver refrigerado Abre el compartimento que tiene el nombre correspondiente Saca el estante Y luego acércate con el carrito Bueno, no me ha quedado muy claro Pero vamos a ver Le doy la vuelta Todo está bien Todo está perfecto Eso es Vale, este es el estante Abrimos Y... Vamos a poner muerto Yo lo iba a quemar ya directamente Porque la verdad Pero vamos Que si quieren que le guarde Le guardamos aquí ¿Cómo se mete esto, tío? Usar camilla A ver Hay que sacar esto Y pones el cuerpo ¡Madre mía, eh! Perfecto Parece que... He trabajado mucho en esto, eh Pero os juro que no Venga Métete ahí dentro, hijo Vale Cerramos la puerta Y nos llevamos la camilla ¡Qué buen trabajo! Dios mío ¡Siguiente muerto! ¡Siguiente muerto! ¡Siguiente muerto! ¡Hecho! ¿Qué más? ¿Dónde está? No, ya he dejado el muerto ahí, ¿no? Cerramos la puerta A lo mejor tengo que irme por aquí ¿No está el muerto, no? Ya lo he hecho, ¿no? ¡Vamos, Gonza! Cinco regalitos Muchas gracias Max León Muchas gracias por la donación Muchísimas gracias Nuevo miembro Karina Muchas gracias Max Muchas gracias Vale, chicos Eh, yo El muerto ya lo he metido ¿Qué más quiere que haga? Que le saque No, dice que le meta, tío ¿Qué tengo que hacer? Tienes que sacar otro ¿Qué otro? Si no hay más muertos aquí Hostia Hay otro muerto aquí, tío Uf Voy a poner otro muerto, tío No sabía que había que sacar a ese muerto, tío Lo que más miedo daba era el inglés Tal cual A ver, vamos a sacar a la mujer esta Vale Nos la llevamos Oye, no saldrán tetas en el juego Que si no No puedo subirlo, esto Me van a demonetizar Lo digo porque esta mujer Tiene las tetas casi Más fuera que dentro, eh Pero bueno Vale Venga Un portapapeles se usa para sujetar formularios y registrar las tareas mortuorias Vale A ver Cabeza Dorothy Page 87 años ¿Correcto? Dorothy Page 87 años Vamos a ver Que marca Que tipo de marcas Tiene esta persona A ver Pasa el cursor Sobre toda la marca Rarguño Moretones Eh Te va a dar un ataque de risa Girar Vale Parece que no tiene más marcas, ¿no? Aquí tenía marcas Perfecto Marcas de arañazo Probablemente Tenía un gato Probablemente Era la típica La vieja de los gatos Estas uñas Poco cuidadas No parece que tenga ningún tipo de rasguño A simple vista ¡Eh! Me cago en tu madre Con las ventanitas Vale Miremos si tiene algún tipo de rasguño más ¡Eh! ¿Qué es esto? Herpes Perfecto Vamos Esta tía Tenía herpes O sea que Tocaba cosas Tocaba cosas Que no debía A ver Vale Mordeduras de vampiro Parece Toquemos Aquí tiene otro Poquito de sangre No voy a tocar aquí A ver si Se va a despelotar Yo creo que Es más que suficiente Perfecto Y vamos a mirarle a la boca La cara Aquí Uy Estos dientes Estos dientes No Más herpes Aquí Perfecto Parece que tiene unos ojos Un poco normal La dentadura Así que la tiene un poquito Girar A ver los oídos Todo bien No tiene cera Perfecto Giramos Giramos Y Bueno Está bien Está bastante sana O sea Bueno A ver Dentro de lo muerta que está Quiero decir Está sana ¿Sabes? O sea Es una muerta sana Perfecto Apuntado todo Venga Tiene una Ah urticaria Tiene urticaria en la cabeza Tiene Queratolisis Gravísimo Una enfermedad muy grave Laceración leve Por un gato Probablemente Y más urticaria en la mano Así que lo que la tocó Con lo que tocó la mano También le dio en la cara Cuidado Cuidado Perfecto Eh Ya está Aprobado Vamos Listo Doctor Ya está ¿No? Ya he hecho el análisis Y ahora me la llevo Me la llevo Te falta Te falta Me dicen que me falta Que me falta No tiene nada en los pies ¿No? Los pies los tiene bastante bien A lo mejor Aquí falta algo Ah Que puedo girar el Ah Más urticaria Pueda Vale Venga Perfecto Tengo que ir a registrar algo ¿No? Vale ¿Qué quieres que haga? Doctor Tengo que venir aquí Vale Para ingresar La información del cadáver ¿Se le quedaron los huevos En la cueva de Carmelán? ¿Qué? ¿Estás bien? Sí Estoy bien Me ha susurrado El doctor este ¿Tú? ¿Al oído? ¿Aquí en la nuca? Ya Sakura Lo sé El bot está borracho Tío Es que no puedo hacer nada El bot está borracho Y lee los comentarios Cuando le apetece Aquí en el icono del sistema Empareja las secciones Vale A ver Esta hora me decís Sistema Nombre Edad Nombre Dorothy ¿Tengo que escribir o cómo va? Vale Ah Que guay Cabeza Urticaria En el hombro Derecho Tiene urticaria También Queratolosis En el hombro izquierdo Severa Además En el brazo Derecho Una laceración Leve Las piernas Las tiene intactas Las tiene perfectas Y en el brazo izquierdo Tiene urticaria ¿Vale? Creo que todos los datos Están correctos Enviar Venga ¿Quién diría que yo no he trabajado En un mortuorio de estos? ¿Eh? ¿Quién diría? ¿Eh? Vale Atrás Esto ya está hecho Ya está, ¿no? ¿Tú? ¿Qué? ¿Qué? Que me mira este tío Está loco ¿Eh? Informe De embalsamiento Papeleo relacionado Con la manipulación Del óbito Archívalo En la entrada Para que esté disponible Si se necesita Este tío Este tío da muy mal rollo ¿Eh? Este tío De verdad ¿Eh? Me das muy mal rollo ¿Eh? No es broma ¿Eh? Deberías Deberías irte O sea No entiendo Si estoy trabajando yo Vale Vamos a dejar El papel aquí Ehm Aquí Aquí Portapapeles Informe Vale Vamos a embalsamar Perfecto Si, si Cállate ¿Qué ha sonado? Has hecho un ruidito ¿Eh? Menos ruidito Si vas a estar aquí Tocando los huevos Te vas Que te he escuchado Hacer un ruidito Usa El inyector De aguja Y las agujas De cierre Para sellar La mandíbula Ah Lo típico Lo típico Vamos Lo típico Por ejemplo Pues Las agujas de cierre No es mi primera vez O sea que O sea que Será esto Claramente Inyector de aguja Efectivamente Vamos a coger Un Escarpelo Porque Lo necesitamos El forceps Sin forceps Yo no trabajo Eso de toda la vida Y el trocar Importantísimo Yo cojo todo Mira voy a coger todo Termino antes No puedo llevar más Bueno no pasa nada Pues si no puedes No lo veo Que si que si Que te calles Venga va A ver Que necesitamos Chicos El inyector De aguja Y las agujas De cierre Me va a decir A mi ahora Como se hace esto Inyector de aguja Y las agujas De cierre Vaya Que tengo que usar Aquí Si me ha dicho Que la cierre La boca Esta tía No Es que a lo mejor Las agujas de cierre Están aquí Donde están las agujas De cierre Serán estas A lo mejor A ver Voy a soltar Inyector de aguja Esto no lo necesito Esto no lo necesito De momento Serán estas las agujas Agujas de cierre Vale Venga El escarpelo Lo dejo ahí en el suelo A ver Lo dejo en el suelo Porque el suelo Está limpio Si no Esto no lo hagáis nunca Cuando vayáis a embalsamar Vale Y esto que quiere aquí Bueno Yo voy a empezar aquí Fijar la cara Levanta el manipulador Y presiona el botón Inyector Para insertar agujas En el cráneo Luego retuerce los filas Pero bueno Pero esto que es Esto es un juego O un Un simulador De De Embalsamar Tío Tocas la boca Y se hace solo ¿Y esto qué tengo que hacer aquí? ¿Qué es esto? ¡Qué asco! ¿Pero dónde tengo que tocar? ¿Pero esto qué es? ¿Y cómo sé yo Dónde estoy haciendo bien ¿O no? Ya he roto un diente Yo creo Que te van a echar Nos van a echar Venga chicos Que no parezca que este Nuestro primer trabajo ¿Vale? Que no parezca que es nuestra Primera chamba Por favor ¿Vale? Venga Hay que tocar un poquito aquí ahora Es que suena ¡Ahí! He dado He dado He dado Eso Perfecto Ahí Venga Ahí Eso es Ahí Ahí está Perfecto Y ahora Hay que cerrar la boquita Un poco Ahí ¡Eh! Hay que buscar justo Cierra esa boquita De piñón ¡Eh! Ciérrame esa boquita ¡Vamos! Lo que más miedo Te va a dar Es chambear ¡Vamos! Boca En boca cerrada No entran moscas Esto es un dicho Muy importante Que os puede servir a todos Listo Venga ¿Y aquí qué tengo que hacer? Usa el manipulador Para abrir el párpado El párpado por completo Interactúa con el ojo Vale Cerramos un ojito Cerramos el otro ojo Ya está Cerrado Ya está Están cerrados ¿No? Me está guiando un ojo ¿Eh? ¿Este por qué no se cierra? ¿Tú? ¿Qué hace, tío? Ay, Dios La he liado No le he cerrado bien los ojos Tío ¿Alguien sabe qué tengo que hacer aquí, tío? A ver Voy a leer Mi primera chamba Inserta las esferas para ojos Para mantenerlos cerrados Ah, necesito Las esferas para ojos Qué despiste Cómo se me han podido olvidar Las esferas para ojos Mira Si es que Cómo se me han podido olvidar Qué despistado estoy Es que, claro Ahora sí Ahora sí Con esto sí Con esto sí Muchas gracias Carlos Padilla Por la donación Muchísimas gracias Ahora sí Venga Ahora los ojitos Se mantienen cerrados Claro Venga ¿Y ahora qué? Eh, líquido No sabemos Mezcla el fluido Para embalsamar En la bomba Glutaraldehido Metanol Humectante Y formaldehido Joder Madre mía, señor Formaldehido No puedo llevar nada más Es que Me está Voy petado De cosas A ver Vamos a soltar esto Vamos a soltar esto Vamos a mezclar Formaldehido ¿Qué? ¿Cómo que no puedes llevar más? ¿Pero qué dice? Ah, fluidos Vale Vale ¡Hostia! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto! Dios Casi me da un tirón ¿Qué has hecho? ¿Qué hace este tío? Pero vamos a ver ¿Qué cojones tío? ¿Qué cojones tío? Vale Ya sé de qué va este juego tío Ya sé de qué va Te hace que te estés centrado Tanto en el juego Que te despista Y luego te mete el susto tío Eso es lo peor Vete allí Vete allí Vete allí Tira Tira Siéntate Siéntate tú Glutaraldehido Esto había que mezclarlo Sí Tío Tío Me está poniendo nervioso Ese tío ¿Pero por qué está ahí? No me gusta que me miren Mientras trabajo No me gusta trabajar bajo presión Humectante Espera, espera Cuidado Humectante no sabemos Sí Humectante Venga Pesado tío Metanol 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 Hum Vale Ya está ¿Y ahora qué? Esto aquí No sé qué tengo que hacer aquí La verdad Usa el escarpelo Para hacer una incisión En la arteria Carótida Pero, pero, pero Pero bueno Pero bueno Pero bueno Y en la vena yugular Pero, 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 pero ¿Qué hacéis aquí? ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Estáis locos? Esta es la yugular Que asco Por Dios ¿Dónde está la carótida, tío? Carótida La carótida ¿Por dónde anda? ¿Está por aquí? ¿Dónde está la carótida? ¿Quién es este? ¿Hay alguien aquí? ¿Te quieres esta mano? Nah, tío Me va a dar un susto Cuando me levante ¿Quién es? Ya está aquí el tío este Está aquí Si lo estoy viendo Hay unas piernas aquí Y una mano, tío Debes abrirla en el cuello Los forceps Voy a por los forceps Ah, soy yo ¡Qué gilipollas! Genial Ah, no Ese es el trocar ¿El forceps ¿Será esto? Forceps Para arterias Perfecto Ánimos, bebé Si te da miedo Salimos del sótano Voy a cerrar la puerta Vale Entonces ahora tengo que hacer El forceps Vale Le falta No falta No falta algo Dios Qué destrozo La voy a hacer a esta mujer De verdad Usa forceps Para sujetar Los tubos A ambas venas Y luego Conéctalos A la bomba De embalsamiento Qué asco, tío Bolsa de fluidos Ultravenosa ¿Será esto? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ayuda, por favor Bolsa con tubos Ahí está Tubos de PVC Vale No puedo llevar más Entonces Voy a quitar esto Vale Dios No puedo llevar nada ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que bomba de humo, eh El maestro del escapismo Me llama El maestro del escapismo Ese soy yo Lo recordaré Para dentro de 30 minutos Lo recordaré Para dentro de 30 minutos No Tengo que empezar de cero No me lo puedo creer No, no No, no Mi primera chamba No No A ver Lo bueno es que Rápido ahora Mi primera chamba Que sí, que sí Que ya me lo conozco Que no es la primera vez Gilipochas Venga Ni que fuera la primera vez Que trabajo aquí Venga Sí, sí Ah A mí me vas a enseñar Cómo se hace esto Menudo parguela Venga Cone un huevo Que ya me lo sé Todo esto Venga Que sí Que no es mi primera vez Venga Métete dentro de aquí Venga ¿Cómo se hace esto? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me deja? No es mi primera vez Tío Quítate de aquí Cuerpo Nada Ya está chicos Esto es facilísimo Mi primera chamba Venga Uno menos Venga A tomar por culo Pa' adentro Venga Entra Entra Siguiente Venga Encerrado Venga Tú Pa' afuera Calienta Que sales Ve calentando Que sales Venga Vamos Venga Señora No tengo todo el día Venga Eso es Nos vamos Venga Se piensa Se piensa que es mi primera vez De verdad Venga Que si Que si Que si que mi primera chamba no es Venga Ya tengo el portapapeles Cabeza Venga Rapidito A ver Que tiene aquí Venga Pum Venga Listo Giramos 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 Perfecto Muy bien Perfecto Brazo izquierdo Todo bien Revisado Bien Pierna Eh Aquí hay algo raro Venga Todo revisado Que hago Está todo revisado No Eh Listo Venga Voy para allá Venga ¿Qué había que hacer ahora? ¿Qué me ha dicho? Ah Me he perdido Ah Registrar aquí el cuerpo Venga Que fácil este juego De verdad Sistema Nombre Dorothy ¡Ah! Y 37 Nada No pasa nada Venga Ya está Todo está bien Hombro derecho Venga Urticaria En Hombro izquierdo Venga Brazo Derecho Una contusión Venga Pierna izquierda Manchas Pierna derecha Más manchas Venga ¿Y qué me falta? Ya está Enviar Todo correcto Muy bien Venga Dame la hojita No puedo estar todo el día esperando Venga Venga Listo Me voy Ahora vuelvo Si es que las cosas Hay que hacerlo dos veces Para que salgan bien Si no Venga Informe Informe hecho Ya está Facilísimo ¿Qué? Te callas A mí no me digas lo que tengo que hacer Venga A ver Inyector de aguja Y agujas de cierre Que es mi primera chamba Venga Toma inyector de aguja Agujas de cierre Eso era ¿Qué era? Eso Esto Venga Agujas de cierre Venga No es eso Lo suelto ahora Estas eran Venga Venga Agujas de cierre Trae la boquita Que te voy a cerrar esa boquita Que tienes Venga Toma 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 Venga Toma los huesos Toma Toma Venga Ahora ya Se te van a quitar las ganas de hablar Venga Y ahora Pues ahora te cierro la boca Venga Eso es Si Muy guapa Perfecto Los ojos Venga Te voy a poner una cosa en los ojos Aquí te pongo Esferas para ojos ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me dice? Si, las esferas Pero Bueno Ya está Venga Cerrados Ah no Si, si Esferas para ojos Pero bueno Este juego está mal Venga Cierra los ojitos Venga Listo Vamos A mezclarlos estos No me voy a llevar el susto esta vez Ya me lo conozco Cerramos Abrimos Todo esto Venga Si Ah Venga No pasa nada Vamos Gilipollas Otra vez voy a caer Venga Parguela Ni te escucho No sé ni lo que me dices Venga Si, si Venga Un huevo Vamos Toma humectante Que te encanta Venga Esto también Aquí Metanol Toma Metanol Venga Dame la aguja Que la voy a cortar el cuello Venga Voy a cortar Ahora vengo Ahora tocaba cortar el cuello No, venga Escarpelo Incisión Venga Se abre rápido esto No tenemos No tenemos tiempo Venga Y ahora Ahora que Ahora que Venga Atrás Por favor Atrás Venga Ahora que necesitamos Forceps Y tubos Forceps Venga Forceps Forceps ¿Cuál era el forceps? Este es el forceps Me lo llevo No, no es el forceps Lo dejo Esto Forceps Me lo quedo Venga En los tubos Me lo llevo Venga Ahora Venga Forceps de arteria Listo Tubos de PVC Venga Súper conectada Vamos ¿Qué? Payaso A mí no me digas lo que tengo que hacer Que yo sé hacerlo solito Payaso Vete a tu casa Que ya me encargo yo de esto Venga ¿Qué tenemos que hacer? Activa la bomba Y deja que el cuerpo se drene La activamos Dios Como suena esto Hostia Que asco Tío Esto suena mucho ¿No? La voy a dejar más seca Que una pasa ¿Qué? ¿Qué te pasa a ti? Así se hace El vinito Barato De Luzu Haciendo Haciendo vinito Barato De Luzu Aquí estoy ¿Qué pasa? Y Vegetta aquí Controlando Ilegalísimo Oye pues Si que tiene sangre esto ¿No? Madre mía ¿Esto es agua ya? Esto está sequísimo Ya eh Yo creo que ya está ¿No? Vegetta ¿Qué dices? ¿Está bien? O es ilegalísimo Lo que acabo de hacer ¿Tú qué opinas? Yo creo que es Ilegalísimo Pero bueno Vale a ver Apaga la bomba Quita los tubos Y cierra la incisión Venga Vamos a quitar los tubos Ya hemos hecho El vinito barato De Luzu Ahora quitamos tubos Y cerramos Venga Listo ¿Ya está? ¿Ha sonado? Me ha pasado algo ahí ¿Eh? Llena una bolsa de fluidos Intravenosa vacía Con líquido de cavidades Y luego inserta el trocar Joder Madre mía De verdad Lo que hay que hacer ¿Eh? Para trabajar aquí Bolsa de fluidos Bolsa de fluidos intravenosa Vale Llena una bolsa de fluidos intravenosa vacía Con líquido de cavidades Y luego inserta el trocar Venga Líquido de cavidades ¿A qué se refiere? A ver ¿A líquido de culo Y esas cosas? ¿De nariz Y todo eso? Me parecería Asqueroso ¿Eh? ¿La he llenado? Vale Inserta el trocar En la cavidad abdominal Vale ¿Qué asco? ¿Pero esto lo estoy moviendo yo? ¿O quién lo está moviendo? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? O sea La estamos rellenando Como un pavo ¿Eh? La rellenamos Como un pavo Es espectacular Venga Hasta el fondo Llena más ahí Listo ¡Vamos! ¿Y ahora? Mezcla los limpiadores En el cuarto de baño Para crear limpiador De tanques Y luego Colócalo en la bomba De embalsamiento Mezcla los limpiadores En el cuarto de baño Vale ¿Qué es esto? Ah, son estos Los limpiadores Vale Y con esto lo mezclo A mi gusto Limpiador base Limpiador base Mano llena Solo puedes Eh... Vale No sé qué tengo que hacer Tío Ah, no Ahora Lo he mezclado ya Ahora tengo que ir A la bomba De embalsamiento ¿No? ¿Qué es? La bomba Es esto ¿No? Ah Para limpiar Esto Vale Claro Esto se queda Súper sucio Entonces Hay que limpiar Esto Para el siguiente Cadáver Imagino ¿No? Imagino ¿No? Perfecto Ah, ves que Vegetta ahí Controlando todo el rato Me pone nervioso A ver Humecta los rasgos Faciales Con humectante El humectante Lo teníamos por aquí Creo que era esto Apósitos humectantes Estos son La cavidad Facial Los rasgos faciales O sea, la cara ¿Vale? Eso es Guapa Vas a quedar Hermosísima Eso es Por aquí Me parece una buena idea Vale Nos vamos No hace falta Pensarlo ¡Vamos! Ah ¿Esto es el Tutorial? Conseguido Sí Sí Sí, fue raro Fue rarete Fue rarete Uy Raymond Deluke Le llaman algunos A ese Muchas gracias Husk HD Por la donación Nicolás Galve Nuevo miembro Priscila Méndez Muchas gracias Por la donación Y por el regalito Para el chat Y Dam Muchas gracias Por el regalito También para el chat O sea El juego empieza ahora Que bien Que emoción No cabe en mí De la emoción De la emoción Uh O sea Aquí Aquí están tus llaves Compa Llaves del departamento El auto Y la puerta De entrada Vale Ahí está Objetos temporales Los objetos temporales No ocupan espacio En tu inventario Para usar un objeto temporal Interactúa directamente Con el objeto En cuestión Nos vamos Joder que rápido ¿No? Vamos corriendo Que está doyendo muchísimo Que debo ir atrás Para comenzar ¿Qué? ¿Quién es? ¿Qué? 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 Que rata, ¿no? ¿Qué hago, chicos? Voy, voy para allá Hostia, no No, pendejo ¿Qué hago? ¿Me ha dejado algo aquí? Un viejo fusible Arrosca, los fusibles Estos están ¡Ah! Tengo que colocarlo aquí Que faltaba uno, vale Me he colocado el fusible, ¿eh? Me han dado un logro por tirar de la cadena del baño ¿Qué hago, chicos? ¿No puedo abrir? Ah, llave Llave del vestíbulo Grabadora Hostia ¿Y la llave de aquí? Vaya Hubiera sido espectacular que hubiera funcionado Fargan, eres el mejor Te veo hace años Y me encantaría poder conocerte en la vida real O grabar juntos algún vídeo ¡Muchas gracias! ¡Hash! Muchísimas gracias ¿O quién lo ha dicho? Mándale un saludo a mi mujer Por su cumpleaños Por favor, se llama Fernanda Un saludito para tu mujer Fernanda ¡Feliz cumpleaños! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Pero qué tengo que hacer? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién pudiera ser un friopaque Fargan te embalsame? A ver, chicos, chicos, chicos Un cadáver está poseído Y tengo que saber ¿Qué cuerpo tengo que quemar? ¿O cómo? O sea ¿Tengo que adivinar qué cuerpo quemar? ¿O qué? Tengo que quemar el cadáver correcto Bueno Fargan, tú te graduaste en clases en línea Jaja, lágrimas de felicidad Vale, ¿y cuántos cadáveres hay? Hostia, uno Vacío Dos Vacío Tres Vale, yo creo que tiene... A ver, Demetrius Rojas Asunción Oliver Y Tonita Walter Rarete, ¿no? A ver, solo por los nombres te digo que es Tonita ¿Por qué? ¿Tonita? ¿Qué es Tonita? ¿Es un nombre? ¿Es un refresco? No lo sabemos ¿Por cuál empezamos? Lo echamos a suerte Venga Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis El cadáver que voy a ver Eres tú Venga, te ha tocado Te tocó Vaya Ha sido a suerte, ¿eh? Pero, oye Venga Te toca Vamos a cerrar Perfecto Venga Perfecto A ver At least I can keep track of things At every moment The demon is funneling its energy through you Weakening you Until you are unable to resist Identifying a demonic entity Is a delicate balance The further you are from possession The more time you have The closer you are The more the demon will make itself known Allowing you the information to guess its name And the body it's bound to The only way I've found to tell how far along the possession is on your own Is to scribble on a piece of paper Don't think about it Just Me recuerda a los que trabajan ahí y echaban unas frías viendo tu directo Y tú diciendo que enviaran fotos, jajaja ¿Dónde, dónde, dónde escribo el nombre del demonio? ¿Qué es eso? ¿Qué? Tengo que hacer la autopsia a todos y deducir cuál es el cadáver Tengo que hacer la autopsia a todos ¿Y dónde escribo? Que ha dicho que había algún sitio para escribir Escucha las grabaciones y si ves un ente no vayas ahí e ignóralos Vale, vale, yo voy a hacer mi trabajo Que es lo que se me da bien ¿Vale? Venga Vale, pies Todo correcto Por el otro lado Voy a revisar primero este lado ¡Ah! ¿Ya? Muy pronto, ¿no? Bueno, 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 bueno Me iré de aquí Es que es lo mejor que podemos hacer Vámonos ¡Uuuh! ¡Que me dejes irme! ¡Me quiero irme, me vale un pito todo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! No me deja huir, tío, el demonio Vale, hagamos nuestro trabajo, chicos Vale Aquí tiene algo Giramos el cuerpo Todo está bien La cara No me des susto, por favor No me des susto, por favor Arañazo Vale Vale, todo bien Esto ya lo he analizado Todo bien Todo bien Y todo bien Ya está, ¿no? Está todo Todo perfecto, ¿no? Solo tiene un lunar Y una hemorragia ¿Correcto? Lunar y hemorragia Venga Venga, Asunción Tú puedes Máquina Hombro derecho Hombro izquierdo Nada Hombro derecho Lunar Las piernas Todo bien En brazo derecho Hemangioma En brazo derecho Vale, lunar Hemangioma Laceración Laceración Venga, dame la hojita Dame la hojita, dame la hojita Dame la hojita Vale Vámonos Vámonos Listo ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se apagó la luz? No entiendo Cerramos la puerta Perfecto Perfecto Inyector de aguja Y agujas de cierre Para la mandíbula Esto no lo conocemos chicos Ya sabemos cómo funciona ¿Vale? Inyector de aguja Y agujas de cierre Que eran estas Venga Esto para la mandíbula Vale Venga Un golpecito Un golpecito Un golpecito Venga Un golpecito Un golpecito Un golpecito Eso es Vale Y ahora con las agujitas De cierre Estoy escuchando pasos No, 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 no 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 Esferas para ojos Esferas para ojos ¿Dónde están las esferas para ojos? Es que antes lo tenía todo preparadito ahí ¿Dónde están las esferas para ojos? Esto no era ¿Dónde están las esferas para ojos? Rellenador de tejido, no ¡No quiero moverme! ¿Dónde están las esferas para ojos, por favor? ¿Ya las pusiste las esferas? ¿Qué dices? No, 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 no No, 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 no están puestas Tengo que pillarlas Si no, no No, 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 no las tengo ¡No las tengo! Ah, pueden estar aquí ¡Oh! Llaves adicionales Me las quedo Pa' mí Eh, pero quédatelas Hostia, es que tiene una cara El tío este Que Raymond, necesito una llave Para la puerta de afuera Queda poco limpiador Y recuerdo que dijiste No, no lo agarré No, pero no quiero volver aquí, tío Vale, el papel y el lápiz Vale A ver ¡Ah! Listo Si gritas No te aparecen los espíritus Es un truquito Que he aprendido Vale Tenemos papel y boli Y esto Y este papel ¿Para qué sirve? ¿Qué puedo hacer aquí? Mira, tenemos esto Que son como cintas Y luego tenemos papel y boli ¿Aquí puedo hacer? Bueno Vale ¿Dónde está lo de los ojos? Por favor Estar aquí arriba ¿Dónde está lo de los ojos? Por favor Señor Jesucristo ¿Dónde está lo de los ojos? Puede que esté aquí Mira, aquí está esto Esto, ¿vale? Y esto era lo que yo quería ¡Venga! Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¿Por qué con esto los ojos no se abren? Venga, otra cosita más Tachada Mmm Los fluidos para embalsamar Venga Los fluidos para embalsamar Eran Glutaltar Metanol Humectante Vale Esto era uno Formal de ido Que creo que estaba dentro de la lista Sí Formal de ido Listo No sé qué está pasando Pero no No, 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 no No, 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 no No Calma 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 Agente aclarante Esto no es lo que necesitamos Esto no es Puede que el otro sea esto ¡Metanol! Nos sirve Vale, metanol ahí Otro aquí Vale, metanol Humectante Y glutal, no sé qué Vale, este es otro, seguro Humectante Perfecto Y me falta El glután, no sé qué cojones Glután no te algo Vale, que ese puede ser Puede ser, puede ser Eso no sabemos Me falta ese, tío Este, este, ¿será este? ¡Vamos! Reactivo En el antiguo gabinete Reactivo O sea, tengo que poner El reactivo también, este Reactivo En el antiguo gabinete ¿Qué es el antiguo gabinete? ¿Qué cojones? ¡Eh! ¡Tifón! Monstruo Fiera Puede que sea Metifón El espíritu, eh No quiero decir nada No quiero ser yo el primero Que lo adivine En el mundo Pero puede que sea Tifón ¿Qué es esto? Chicos, necesito Necesito El reactivo este, tío Eso sirve para ver La cordura que tenes Y cada vez se va formando Una marca que te indica Cual es el demonio Y en los muertos Aparecen también Vale ¿Y alguien por favor Me puede decir Donde está el radiactivo este? El reactivo Porque me va a dar un infarto Gracias Gracias, Fratini Por la donación Nuevo miembro Vianney Muchas gracias ¡Oh! He salido fuera, eh Ojo He hackeado el juego ¡Oh! Hostia Estoy fuera, eh Me pasa el juego Así soy yo Si me monto en el coche Me puedo ir, eh Vaya ¿Qué? Soy yo el demonio Final del juego secreto Chicos El demonio Soy yo Perfecto Vale, chicos El demonio soy yo Final secreto del juego Soy yo La chica sin cabeza Sí Yo soy el demonio Chicos Yo soy La chica sin cabeza Final del juego secreto Conseguido Ha sido espectacular Aquí lo tenemos Yo soy en realidad La muerta Que está invocando A los demonios Sí Ese soy yo Aquí está Secreto Ya está Juego terminado Chicos Soy yo Ya está Sí Y ya No puedo andar Para ningún lado No sé qué ha pasado Pero Me he bugueado Y no puedo andar Hacia la puerta Voy a Voy a la puerta Chicos Voy a entrar Hola Hola ¿Hay alguien? Espera Que ya voy Que está complicado Mira una sombra Uh 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 Espera que ya voy Eso es Aquí estoy ¿Qué necesitas? ¿Qué? ¿A quién da miedo ahora? ¿Quién da más miedo ahora? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Quién da más miedo? ¿Tú o yo? Venga Cóme un huevo Hackeado El juego Venga Espíritus Toma Chúpate esa Hala Listo A mí me van a venir con Con Espíritus Menudo parguelas Vaya parguelitas Hackeado Venga Otra vez Me monto en el coche Venga Nos vamos Me he desbugueado Desbugueado Vamos Nada Pero ahora mismo El demonio está Acojonado Ahora mismo El demonio no sabe No sabe ni lo que ha pasado O sea Está Ahora mismo Diciendo Wow Esta chica Wow No se la esperaba Esa eh Ya te digo yo Que el demonio No se esperaba Esa eh Esa no se la esperaba Ojo Mamarelli 50 pedazos De regalos Para el chat Vamos Te digo yo Que el demonio El demonio No se esperaba Esa eh Os lo puedo Asegurar Al 200% Esa No se la esperaba Vale Vale chicos Reactivo Por favor Alguien Me puede decir Donde está El reactivo Por favor Donde estaba Por favor A lo mejor Es esto Limpiador base No Nada Eh Alguien me está llamando Eh Voy ¿Quién? Dime ¿Qué pasa? ¿Quién es? Oh Creo que he hackeado El juego Chicos Ah El demonio Ahora mismo Le tengo loco Está aquí dentro Dice ¿Dónde se ha ido Esta chica? Ahora está por fuera ¿Qué hace? El demonio Ahora mismo No sabe Cómo asustarme O sea Ahora mismo Entro sin cabeza Flotando Me salgo Entro al coche Salgo Salgo por la puerta Atrás Por adelante El demonio Ahora mismo Está descolocado Ahora mismo Está descolocado O sea El demonio Ahora mismo Está diciendo Wow Wow Está loca Esta chica ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Llave vieja y grande Otra llave, eh, chicos Al lado del PC El reactivo ¿Qué es esto? Eh, es este Eh, es este Usa el escarpelo Para hacer una Ah, lo de la arteria Vale, el escarpelo Lo tenemos aquí Yo ahora mismo Chicos, lo siento No tengo miedo al demonio El demonio me tiene miedo a mí ¿Vale? Solo para que lo sepáis Ahora mismo el demonio Está temblando Vale, ¿qué necesitaba ahora? Necesitaba Joder, que se me ha vuelto El juego, coño Que voy sin cabeza Por todos lados ¡Ayuda! Joder, voy a entrar otra vez aquí A lo en este Ah, se me ha bugueado el juego, chicos Se me ha bugueado Me estoy viendo mi propio cuello Por aquí Tío, pero este juego Tiene muchos bugs A ver si puedo coger algo, tío Ayuda, por favor Que estoy bugueadísimo Que estoy bugueadísimo Que no puedo moverme Que voy sin cabeza Por todos lados Pues sí que da miedo el juego, eh Da miedo jugarlo, eh Literal Estoy sin cabeza, tío A ver, voy a meterme Voy a meterme otra vez aquí Que se ha bugueado No puedo llegar hasta ahí, tío No puedo controlar esto A ver Ah, ahí Ah, ahí Vale Vale Salimos Y Nada, tío Estoy bugueado Tengo que salir, chicos Otra vez al coche Si es que voy de lado Voy de lado Claro Claro Si es que Como no se va El demonio está flipando Ahora mismo O sea El demonio soy yo Fin del juego Es que Como voy sin cabeza Hasta el coche, tú ¿Sabéis lo difícil que es salir por la puerta? Vale Es así Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ahí Ahí está la puerta Por favor Entra al coche Gracias Vale Vale Salimos del coche Vale Creo que Me he desbugueado Vamos a comprobarlo Ah, el demonio No me dan miedo Si es que Soy yo el demonio ¿Vale? Así que Tranquilito Tranquilito Que flipas A ver Voy a ver si Otra vez Se me ha bugueado Atrás Otra vez Tíos Tengo que salir Del juego Tengo que salir Del juego Chicos He bugueado El juego Vale He bugueado El juego Lo reconozco Vale Tengo que salir Tengo que salir Porque si no El demonio Va a flipar Vale El demonio Está flipando Ahora mismo Vale Voy a ver Voy a ver Si se ha quedado Guardado Esto ¿Cómo salgo? ¿Salgo? Salir Vale Ya he salido ¿Vale? Ah Increíble ¿Eh? Hemos descubierto El final secreto ¿Eh? Chicos Cuando El demonio Somos nosotros Y flotamos Sin cabeza Por el mapa GG Muy bien GG Venga Por favor A ver Si le doy A continuar Estoy en el turno Uno A ver Donde se me ha quedado Guardado Claro Es que pasan Estas cosas Muchas gracias A ver ¿Qué le ha hecho A esta chica yo? ¿Ya no estoy bugueado? No hay que empezar Vale Hay que hacerla todo Pues chicos Voy a dejar el directito Por aquí ya He aguantado Dos horas ¿Eh? Casi Casi dos horas ¿Vale? Lo dejo por aquí Y El próximo día Intento pasarme El juego completo ¿Cuánto dura? El juego completo Sin buguearme Intentaré No buguearme ¿Vale? A ver Pero este Yo que sé Me dan la posibilidad De salir por la puerta Meterme en el coche Pues Hombre Eh En una balanza Tú pones Estar con un demonio O irte a casa en coche Pues hombre Pues yo me voy a mi casa en coche La verdad No me he quedado con un demonio Pero bueno Es lo que hay Lo intento Lo intento Si, si Lo intenté No, no Pero ¿Cuánto dura el juego? Tres zonas Retiro lo dicho Pero en el próximo directo Lo juro chicos De verdad En el próximo directo El próximo directo Lo hago De esto ¿Vale? Y nos lo pasamos Sin bugs Y sin nada Lo hago de esto Yo es que ya No me lo puedo tomar en serio Porque Claro Después de ir flotando Sin cabeza Por todo el mapa Ya Ya no Ya no Ya no puedo ¿Sabes? No me lo puedo tomar en serio Así que El siguiente día Yo hago directo de esto Y lo hacemos ¿Vale? Yo lo siento mucho ¿Sabes? Pero es que no se puede No se puede No se puede Ya Ya he descubierto el final secreto En En nada En una hora O sea Imaginaros Me lo pasaría En Diez minutos Y no quiero ¿Vale? ¡Chicos! ¡Nos vemos! En El siguiente directito Que será Mañana no Porque mañana es domingo Día del señor Y tengo que ir a misa ¿Vale? Entonces Mañana no Nos vemos El lunes Y el lunes No se con que nos veremos Si con Este juego otra vez O con Counter Strike Seguramente Siga con este juego el lunes Porque tengo que empezar directo Un poquito más tarde ¿Vale? Así que seguramente Siga jugando esto Así que Que voy a jugarlo Lo prometo Que no me he cagado Chicos De verdad No me he cagado Que yo voy a jugar esto El próximo día Juego esto ¿Vale? Lo prometo Lo juro ¿Vale? Lo juro Lo juro De verdad Que lo voy a jugar Lo voy a jugar Chicos Nos vemos mañana En misa Disfrutad el domingo Disfrutad el fin de semana Besitos Gracias por haberme acompañado En este juego de terror Nos vemos Nos vemos El próximo día Que me lo pasaré ¿Vale? Voy a intentar pasármelo Lo juro Chicos Besitos Adiós Chao 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 Bye bye Chao Chao Adiós Bye bye Chao 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 Chao